En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Escuchamos este hermoso evangelio en el que Jesús realiza esta curación a aquel ciego sentado en el camino. Pedía limosna, como lo hacían los ciegos. No tenían muchas oportunidades en aquel tiempo y pues lo que les quedaba era pedir limosna. La gente pensaba que habían nacido ciegos, sobre todo si habían nacido así, por un castigo de Dios. Imagínate sentirse apartados, pobres, abandonados y pedir limosna. Y así vivían. Pero este hombre tiene una idea, una idea muy grande. Voy a gritarle a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice que los que iban con Jesús lo callaban. ¿Por qué? Pues porque les molestaba. Eres un ciego, tú, ¿qué quieres? Tú estás a lo mejor castigado por Dios. Algún razonamiento tonto y querían que se callara. Pero Jesús escucha su insistencia. Jesús escucha su corazón y se detiene. Es capaz de detenerse, de cambiar su plan para escucharlo de cerca. Tráiganlo. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice. Si Jesús te dice, te tiene enfrente y te dice ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dices? Este hombre le dice que vea. Quizá podamos pensar, sí, porque está enfermo de sus ojos. Pero también nosotros podemos decirle, yo puedo ver con mis ojos, con estos ojos de la carne, pero hay realidades a lo mejor que no veo. Estoy cegado por mi orgullo, por mi manera de pensar, por mi soberbia. No quiero cambiar este modo de pensar. Y pienso y decido conforme, no conforme a la voluntad de Dios. Dios. Y entonces le decimos, Señor, que vea como tú quieres que yo vea. Dame la luz de la fe. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar, que sea flexible, que no sea tan duro, tan rígido con mis propios pensamientos para poder avanzar en mi vida. Dice el Evangelio que como a este hombre le habló con mucha sinceridad, Señor, que vea. Tu fe te ha curado, vete en paz. Y ahora la fe que este hombre tenía, porque la fe es ver más allá de lo que ven estos ojos. Esa fe le consigue ver con estos ojos. El milagro va más allá del simple milagro de curar la carne. Jesús no nada más cura los cuerpos, los cuerpos como quiera. La fe, lo espiritual, lo que sucede en nuestro interior. Pensemos en eso, que el Señor nos sane de eso. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza a alabar a Dios. No solo él, sino también la gente. Todo lo que provocó que este hombre se detuvo a gritarle o se puso a gritarle a Jesús. Nosotros también alabemos al Señor. Para él es la gloria. Digamos del Señor que lo alabamos, que lo bendecimos, porque él hace muchos milagros en nuestra vida, no nada más en la carne. Pero pidamosle al Señor, por esa necesidad que más tenemos, Señor, que vea, dame el don de la fe y de la fe auténtica. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. ¡Gracias!